Me voy a la mano y se pierde Dejos de ti mi amor, no te olvides que estás en mi corazón Me duele sin ti, esta triste decisión Te quiero tanto que regresaré Me voy amor, pensando en ti No te olvides que eres todo para mí Es que te opones, es tan cruel para los dos Primero Dios, por ti yo volveré Volveré para ti, porque tú eres para mí Lo más lindo de amor, mi compañera Volveré para ti, porque mi gran ilusión Es tenerte junto a mí, mi dulce amor Volveré para ti, porque mi amor Volveré para ti, porque tú eres para mí Lo más lindo del amor, mi compañera Volveré para ti, porque mi gran ilusión Es tenerte junto a mí, mi dulce amor Volveré para ti, porque mi gran ilusión 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 Volveré para ti, porque mi gran ilusión